Nos estamos preparando para darte la bienvenida al ITM. Estamos mejorando en lo que es las estructuras del ITM, como son las fachadas y todos los exteriores e interiores para que el ITM, la universidad, luzca más bonita. En este momento nos encontramos realizando brigadas de aseo por todos los espacios del ITM, verificando que todo esté en perfecto estado para que tu regreso a clase sea más amena.